Mi abuela es amable y graciosa. Ella es tranquila y alegre también. Mi abuela es amigable y generosa y hermosa. Mi abuela es muy alegre y cocina muy bien. También ella es muy hermosa. Mi abuela es graciosa. Mi abuelo es amable y mi tía es valiente. Mi tío es tranquilo y amable. Mi mamá es amable y carnesia. Mi papá es divertido y alberico. Mi abuela es fuerte y valiente. Mi abuelo es trabajador y bien educado. Mi abuela es amigable, divertida y amable. Y mi abuelo es gracioso y amable. Mi abuelo es muy amable y vive en Nueva Jersey. Mi abuelo y abuela viven en California. Ellos muy joviales y amigables. Mi familia y yo vive en los Estados Unidos. Son amables. Mis abuelas viven en Colombia y Colorado Springs. Mi abuelo vive en Waco, Texas. Mis abuelos viven en Florida. Me gusta pasar tiempo en la piscina con ellos. Mis abuelos son amables. Mi abuelo trabaja para la policía. Mi abuelo es libre y vive en Canasta y Bridge. Mi abuelo murió en la Guerra de Vietnam.